Hace ya algún tiempo a nuestro país han llegado estas dos embarcaciones que vemos de fondo y hace poco más de algunas semanas llegaron a la ciudad de Posadas para poder ayudar en el control de la frontera de nuestra provincia. Ellos son Guaraní y Mataco, quienes hoy aquí en la costanera de Posadas han realizado una prueba piloto para hacer el lanzamiento o la presentación oficial el día lunes cuando llegue aquí a la ciudad de Posadas la ministra de Seguridad de la Nación, la señora Patricia Bullrich quien también estará brindando una conferencia de prensa aquí en la ciudad de Posadas con respecto al trabajo que van a realizar, decíamos, estas dos embarcaciones Guaraní y Mataco, que están hechos especialmente para surcar los ríos Paraná y Paraguay desde Clorinda a Puerto Iguazú, una jurisdicción de mil kilómetros y cuatro provincias. La idea es hacerle frente, aún más, al contrabando internacional de mercaderías y especialmente al narcotráfico. Se espera también que para el mes de octubre o noviembre lleguen otras dos embarcaciones, ellas serían Tova y Timbu para poder seguir colaborando en esta causa. Hoy una prueba piloto del funcionamiento de estas embarcaciones que funcionarán como guardacostas aquí en nuestra frontera para, decíamos, luchar contra el narcotráfico en nuestra provincia. Las características sobre las especificaciones de estas unidades podemos mencionar que tienen motores y sistemas internos de última generación que permiten alta velocidad, maniobrabilidad y sistemas de observación diurnos y nocturnos para vigilancia. Además, su sistema de armas que se monta en la proa permite el control remoto y estabilización en caso que el objetivo o la propia embarcación se mueva. Es por esta razón que el edificio de la zona de Alto Paraná de Prefectura incorporó cerca de 50 personas y se hicieron varias modificaciones edilicias como la instalación de un tanque que los abastecerá de combustible a las naves. Los especialistas creen que la nueva gran jurisdicción tiene identificados al menos mil puntos utilizados por los delincuentes para el contrabando de diferentes mercaderías y estupefacientes por lo que las naves le permiten el rápido arribo hasta cualquier punto de nuestra provincia. Así que ahí están, las vemos, son Guaraní y Mataco estas dos embarcaciones de prefectura que han llegado desde Israel justamente para luchar contra el narcotráfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!